Lo que tú no sabes que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor escondida Lo que tú no sabes que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor escondida Vámonos de aquí para no volver Y si volvemos que sea solo para hacerlo yo ver Vámonos de aquí, no quiero esperar El cielo está en algún otro lugar Quiero el tiempo, no tengo más Si se agita, no tengo culpa Un día vuelto, sin descansar No estoy para nada y no me puedo pasar No te voy a morirme otra vez No te voy a morirme volver a nacer No te voy a morirme matame No te voy a quiero mil veces A ti también, a ti también No puedo irte a quédame A ti también, a ti también No puedo irte a quédame Lo que tú no sabes que cuando me miras El mundo se da vueltas y todo se gira ¿Qué fue lo que me hiciste que tanto me intriga? Es un amor en secreto, es un amor escondida Me la paso pensando ¿A qué sabrán tus besos? ¿A qué sabrán tus celos? ¿A qué se estoy sintiendo tan intenso? Y no sé si para el tiempo Yo no me pierdo en cada momento En cada momento Bebé Si nos vamos a ver, no puedo perder Tienes que entender que tú eres pa' mí Que no soy pa' ti Que veo donde siempre no puedo resistir Me tiene loquita, loquita Tu carita bonita, bonita Me tiene loquita, loquita Tu carita bonita, bonita La D Uh Escalla Ya Escalla Chica Chica Pony Beats Music Pony Beats Music La Rosalía